Siempre tenemos para todos ustedes los especiales de Notirradio FB. Y ya terminando este mes de septiembre, quedan muy poquitos días, hay que aprovechar la inscripción a nuevas becas Sarmiento de 70.000 pesos. La UBA abrió la inscripción a nuevas becas Sarmiento de 70.000 pesos. Este acompañamiento económico se pagará por dos años. La Facultad de Derecho anunció que se abrió la inscripción a las nuevas becas Sarmiento las mismas son de 70.000 pesos. El programa está dirigido a los estudiantes de carreras de grado de la Universidad de Buenos Aires UBA. Su solicitud puede efectuarse por internet hasta el lunes 30 de septiembre de este año 2024. Las nuevas becas Sarmiento de 70.000 pesos se pagarán por dos años. Los becados la recibirán a partir del 1 de marzo del 2025 hasta el 28 de febrero del 2027. Los interesados deben inscribirse desde la página oficial de trámites a distancia de la UBA. Sin embargo, se debe recordar que la registración debe hacerse antes del 30 de septiembre del 2024. Así que estás a tiempo. Presta atención porque estos son los requisitos de las becas Sarmiento. Ser argentino nativo o por opción también pueden anotarse los extranjeros con residencia permanente en la República Argentina. Tener hasta 30 años de edad, inclusive al momento de la inscripción de las becas Sarmiento. No contar con título universitario. Tener un promedio no menor a cinco puntos en todas las materias aprobadas y reprobadas. Ese punto comprende tanto el ciclo básico común como la carrera. No ser beneficiario de otra ayuda económica otorgada por una institución de gestión privada o estatal con un monto mayor del 50% de la beca Sarmiento. Es decir, no puede superar los 105.000 pesos. Ser alumno regular en la Facultad de la UBA y la documentación necesaria, Documento Nacional de Identidad, Certificado de Alumno Regular, el cual puede descargarse desde la página de la Facultad, Comprobante de Materias Aprobadas y Desaprobadas del CBS, Comprobante de Materias Aprobadas y Desaprobadas de la Facultad, Comprobante de Ingresos de Todo el Grupo Familiar, por ejemplo, recibo de haberes, declaración jurada, si se trabaja de manera independiente, recibo de jubilación o pensión, Comprobante de Planes Sociales y o ayuda familiar. Certificado Único de Discapacidad en caso de corresponder, Comprobante que acredite que se pertenece a un pueblo originario, si corresponde, en caso de tener alguna duda sobre las becas, es posible comunicarse con la línea telefónica 5285-6334-6195. También está disponible la dirección de e-mail, dirbecas.uva.ar. Bueno, así que espero que le haya sido útil este informe especial para todos aquellos que puedan, por supuesto, inscribirse para estas nuevas becas Sarmiento de 70.000 pesos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.